Oficiales de la Fuerza Pública lograron el decomiso de 648 unidades de licor proveniente de Panamá. El mismo se llevó a cabo en el sector de Laurel de Corredores, en la zona sur del país. El licor lo transportaba un hombre de apellido Céspedes, quien no contaba con el pago de impuestos ni el registro sanitario de este producto. Por ello, las autoridades coordinaron con la Policía de Control Fiscal tras el decomiso del licor.